La Invencible Más La máquina de guerra de Hitler se batía en retirada. Los aliados por el oeste y los rusos por el este se lanzaban sobre los vestigios destrozados del Tercer Reich. Alemania solo tenía sus armas milagrosas. La bomba volante V2, un enorme salto en la historia del armamento militar. Un arma que iniciaba una nueva forma de hacer la guerra. Inhumana. Más rápida que el sonido. Lo golpeaba sin avisar. Los nazis lanzaron más de 3.000 en un intento de cambiar el curso de la historia. Golpeando Amberes, París y Londres. El desembarco de Normandía retrasó su posición hasta que ya no alcanzaban Inglaterra. Pero los aliados ya miraban al futuro. A la siguiente guerra. En la operación Paperclip, los estadounidenses reunieron a los mejores científicos alemanes expertos en cohetes. Ya habían conseguido a muchos de los artífices del programa V2, pero no a todos. Con Berlín rodeada, las defensas alemanas cayendo poco a poco y la inminencia de la derrota total, los científicos que permanecían en la ciudad no tardarían en caer en manos de los rusos. Mi tarea era asegurarme de que eso no ocurriera. El mayor general Hans von Eisenberg estuvo negociando en secreto el salvoconducto de su equipo. Cinco de los mejores hombres del programa V2. Se iba a encontrar con el agente ruso en la puerta de Brandenburgo. Era mi oportunidad para eliminarle antes de que cerrase el trato. Estaba listo y centrado en mi tarea. Por entonces, no sabía que sería la misión más difícil que jamás me habían encomendado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? No sé si no. No sé si no. Noantic comunicación son verboten. ¿Qué fue eso? ¡Gracias! 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 For Eisenberg llegó puntual y no se esforzó en ocultar su identidad. Tampoco lo hizo su contacto. Lo tenía a tiro. Con solo rozar el gatillo habría sido el fin. Es cuestión de elegir el momento. La plaza estaba bien resguardada y el viento no era un problema. Apunté encima del objetivo para compensar la caída de la bala. Contuve la respiración para estabilizar la mira. Y... Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No había vuelta atrás Los rusos y los alemanes Sabrían de mi presencia Faltan cuatro